con el grupo ya vienen de vuelta así y no está ingrata cuando chepe manda comida o la silla burga que no sé que era un vídeo era vídeo y fíjate que era y decía que te queda una sorpresa para vos no lo quería quemar yo como yo por eso para cuestiones de sorpresas no sirvo yo desde la vez que metí las patas que un amigo había venido a eeuu y le llama la mamá mire ya está listo es ahí y que va a venir yo arruine yo hay fin que por favor cuando llegue le dije que el mamá en santa tecla hasta aquí al cuello se va a retarse como este como se llama masa 4 que lo agarró este me gusta como son de los chueles que se pone por eso le decían que caruda y va a mirar mi marido de ocho a la mía carmen ha gozado ahora a mí yo como yo no le he dirigido la palabra no como yo le voy a hablar para lo necesario digamos o sea y no la odio ni es mi amiga ni soy enojado con ella simplemente no voy a bromear con ella no voy a bromear con ella no yo le dije ahorita primero una y después la otra yo le dije la carita que yo le dije este día ha parecido demasiado tenderosa como para desperdiciarlo en andar peleando llegó bien en liqui hasta con sonidos de pajaritos y todo de chillos porque se ha bañado me dijo ella rápido no pero la lamentada Milena llegó y le dijo Jenny cabacho que pasó le dijo ella no está enojada que va a ser no 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 porque la mujer tampoco me ha amenazado de muerte pero yo sé resentido y este y sos así o sea imagínate que con un primo tuyo amigo de toda la vida dijo conociéndote enojado hace como dos años sin hablar sin hablar ajá y es que y alguien que no conozcas así así vas a acelerar las palabras si porque yo siempre que me despertaba cuando ella había llegado y cuando ella había llegado cuando yo ya estaba allí y la Jenny llegaba que llegaba cuando ellos estaban vivos que miren que la Jenny no me da comida ya no me maltrato ya empezaba la Jenny no muchas veces como me maltrato decía cuando viene cuando viene aquí yo me llame bastante 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 yo me llame delicado en ese aspecto que parece florcita de morro dijo yo los toques este cuando le dijo a la Cindy que por qué no manejaba ella ah cuando fuimos allá al Mahaguan yo hubiera oído eso no eso fue la Cindy le dijo a la Cindy maneja más duro vos bueno y por que no manejas vos que no ves que voy a un montón de trailers ese es el lado que no puedo manejar mi hubiera quitado la llave él hubiera estado en la trailera porque le dijo que no ves que vas a un montón de trailers le dijo cómo me voy a ir sobrepasando maneja vos le dijo para que veas y es que ese día yo andaba con la gran tensión porque era la de las primeras veces que agarraba el carro entonces yo sentí un gran compromiso hay todo eso que la de la palanca que estaba mala que no le habían dado la palanca estaba en la D y por eso no les encendía el carro no me acuerdo en que estaba y por eso no les encendía el carro y les dije yo, ay si son guapos y eso que se la llevan que pueden y eso que se la llevan que pueden los dos les dije yo y empezó a decir que no se que que no se cuanto, que son cuatro yo, yo le comencé a decir a la Wendy ajá fue un agarrón que tuvimos yo para donde me acuerdo que yo el carro y nosotros el día que si que yo le valía gorra a Jercito y nosotros para decirle Jercito en el carro y nos acería para cámara el día que venía donde la mamá le pegábamos al carro ah el día de la doble la doble el carro y venía y el carro y nosotros atrás le pegábamos más y le valía gorro que nosotros el día venía tenso y le dije yo ya le quitaste la doble si ya se la quité que yo sepa cuando uno le pone la doble a un carro siempre se hace para atrás para quitar la doble no que yo esa vez pasada se la puse y no hice eso ajá porque yo hice como el hombre que me lo rentó me dijo le vas a girar este volado para acá y quedan la 4H y lo vas a pasar para la no se que y después yo te dije no te escuché me dije después no te escuché hasta que ya el carro ya no dijo para dónde se abrió no sé por qué se abrió 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 y le decía que te ayude la Wendy a manejar no que yo no sé qué que no sé cuánto no quiere que le ayude hasta que ya no pudo más escuché y vaya a los lejitos que le dijo cuando veníamos en el encuentro parece que venía a la Teta le dijo ya la Wendy y le dijo y me desperté y así dije yo sí porque la Teta desde que salimos de San Salvador que ya pues yo ya me puedo a las calles le dijo que te ayude a manejar la Wendy yo veo que voy a bien casado pasamos a la gasolinera porque él venía cansado pasó a comprar no sé qué una coca algo y un churro un churro te venías a comer no es cara que me comió y nosotros Gerson cerra el vidrio le decíamos que un brillo porque como él venía tenso venía como no se le podía decir esos días yo entendí yo entendí una de tantas yo ese día entendí eso pero por qué usted lo había quitado esto usted es este oro tenso pasa cuando anda en esos días yo entendí Gerson yo porque andaba la presión de que él andaba manejándole para que para que así me daba así me daba miedito a mí antes cuando íbamos atrás a los otros jugándonos no prendían el aire me daba miedo la presión del canal andaba la presión del canal que andaba ella no sufría no sufría porque uno se ve cuando anda así lojito de abajo dijo cuando anda anda flojo de enfrente dijo cuando anda con su periodo no quiere ni que una mosca se le ponga por enfrente pero no pero somos iguales no de todas no hay meses que ando bien así hay meses que igual que yo ni me acuerdo si ando y hay meses que uno se siente tapestoso hay meses que normal así todo